Las tres adolescentes reportadas como extraviadas estuvieron cautiva durante seis días en una casa ubicada en la región 235. Este miércoles en la madrugada fueron rescatadas sanas y salvas y ya se encuentran en el seno familiar. Elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas rescataron a las jóvenes que habían desaparecido el jueves 2 de septiembre, quienes fueron vistas por última vez en la Plaza Mi Héroes. Las hermanas Shabón Cardoso y Vanessa Calardón fueron recuperadas en un operativo que organizaron los elementos de la Policía Ministerial, quienes ubicaron a las jóvenes en la región 235 por Rancho Viejo. El fiscal de justicia del estado, Oscar Montes de Ocas Rosales, informó este miércoles que las adolescentes no presentaron huellas de violencia y que una de las jóvenes había sido contactada por un joven a través de la plataforma Facebook y que fueron citadas en la plaza para conocerse. De acuerdo a las primeras investigaciones, se tuvo conocimiento de que una de las personas menores de edad contactó a una persona adulta a través de las redes sociales y ya acordaron llevar a cabo una cita en un centro comercial. Esta menor se hizo acompañar de su hermana y una vecina, también menores de edad. De ahí, una vez que contactaron a la persona adulta, decidieron trasladarse voluntariamente a otro lugar sin que dieran abuso a sus familiares y fuera de un contexto de violencia. De una manera preliminar, se informó que el rescate se dio en la madrugada de este miércoles mediante un operativo. Se logró localizarlas en el interior de una casa en Rancho Viejo. Asimismo, se llevó a cabo la detención de dos personas posiblemente implicadas en el hecho. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!